Autoridades de Villahermosa, Tabasco, sufren el robo de costales con arena que se instalaron en algunas colonias para evitar inundaciones. Advierten que habrá sanciones severas a quienes sean detenidos por este delito. El robo de costales en la zona del Acreto Canaval se ha vuelto imparable. Y es que a pesar de los rondines de los elementos de policía, por las noches habitantes de esta zona siguen debilitando la muralla. La advertencia de las autoridades estatales de que habrá sanciones severas para quienes retienen costales de las murallas emergentes construidas para contornar el agua del río, parece no importar a los habitantes de la primera sección de Anacleto, ya que a este punto el hurto de saco sigue siendo constante. Y es que a decir de los propios pobladores, por las noches hay personas que retiran los costales de la muralla, algunos para proteger las entradas de sus casas y otros a manera de protesta, pues aseguran que este muro es el que impide el desalojo del agua que los mantiene inundados. Cabe señalar que en la primera sección de Anacleto Canaval, donde la costalera alcanza los 1.80 metros de altura, se alcanza a observar algunos huecos, tanto en la base como en la parte más alta del muro, que dan cuenta del robo de costales que ha habido.